Es smart beat, super don, like GM Aunque tú seas flaquita, ponme la aplaudir Aunque tú seas gordita, ponme la aplaudir Aunque tengas tu marido, ponme la aplaudir Blanca, pleta o indiesita, ponme la aplaudir Ponme la aplaudir, ponme, ponme la aplaudir Yo sé que tú eres una mala Ponme la aplaudir, ponme la aplaudir Vine a gastar todo mi efectivo Ponme la aplaudir Ponme la aplaudir Ponme la aplaudir Tú sabes que tú estás buena, ponme la aplaudir Te pusiste falas cortas pa' ponerme el ching Que estás poniendo a todos los tigueres, haga tapas pa' ti Cero divareo Ven dame un ching Me gusta como esa vaina suena Si tú estás robada, se nota afuera en la sábana Con ganas de buenas, pero sabemos que no eres sangana Estoy esperando que te me pegue, pásate la 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 Aunque tú seas flaquita, ponme la aplaudir Aunque tú seas gordita, ponme la aplaudir Aunque tengas tu marido, ponme la aplaudir Blanca, pleta o indiecita, ponme la aplaudir Ponme la aplaudir Ponme la aplaudir Yo sé que tú eres una mala Ponme la aplaudir Ponme la aplaudir Ponme la aplaudir Vine a gastar todo mi efectivo Ponme la aplaudir Demasiado fuerte el ritmo Cambio Ponme la aplaudir Zoom Oye, ya bua Oye Me gustan tus dos domas No la tienes manchada Y eso es lo que me frustra Con ese pajón Como Candy Flow Pa' ponerte de bala Y jondearte los dos Y pa 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 Aunque tú seas jolita, pónmelo a aplaudir Aunque tenga tu amarillo, pónmelo a aplaudir La caprieta o indiosita, pónmelo a aplaudir Pónmelo a aplaudir, pónmelo a aplaudir Yo sé que eres una mala Pónmelo a aplaudir, pónmelo a aplaudir Pónmelo a aplaudir Vine a gastar todo mi efectivo Pónmelo a aplaudir 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 La Jens Bombón Productions Somos como la mamá Juana Llena de balos Ismar V Mora Reyes Diamond DJ Jolong Game Changers